Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Hoy estamos realizando la segunda sesión de consejo de ministros de la semana. Los miércoles tenemos la sesión ordinaria y cuando hay temas pendientes convocamos a sesiones complementarias, como la que estamos realizando el día de hoy. Y básicamente los temas que hemos tratado el día de hoy son las condiciones que van a regir en el país a partir del 1 de octubre, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico. Son decisiones que tenemos que formalizar a través de decretos supremos. Decreto Supremo que es aprobado por el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros sesionó el día miércoles y ahí escuchamos de los especialistas de salud, del Ministerio de Economía y Finanza, los sustentos y los análisis correspondientes. En función de ello se han hecho comisiones de trabajo para que hoy día ya se presenten y, como ya lo hemos hecho, aprobado las decisiones que vamos a tomar en consideración a partir del día 1 de octubre. Hace una semana intensa de trabajo donde no dejamos de poner como el principal foco de la atención el combate contra la pandemia, el COVID-19, pero gradualmente estamos también ya abocados en una serie de otras actividades que son necesarias seguir desarrollando en nuestro país. Siendo el foco de atención la pandemia, tenemos que ser conscientes de que se requiere generar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Para eso hay que reactivar actividades que se suspendieron, que se paralizaron durante el estado de emergencia y la cuarentena y que ahora comenzamos a reanudar en diferentes fases. La fase 1 que empezó en el mes de mayo, de ahí mes de junio, julio y ahora a partir del mes de octubre estamos ya empezando parcialmente la fase 4 porque ya estas últimas actividades hay que ser bastante cuidadosos para poder generar fuente de trabajo a partir de actividades económicas, pero continuar con los resultados que venimos alcanzando en la reducción de personas personas contagiadas, de personas hospitalizadas y personas que fatalmente fallecen como consecuencia de la infección del COVID-19. El estado a través del gobierno tiene una presencia intensa en todo el país, desde el presidente de la república quien habla como todos los ministros. Hoy día vemos algunas caras nuevas aquí en el ministerio, en el consejo de ministros y es porque hay algunos viceministros, porque los ministros están en viaje de trabajo. Hay cinco viceministros que nos acompañan porque los titulares del sector han viajado y obviamente con la autorización nuestra de no participar en este consejo, pero dejando ya su voto favorable en las decisiones que hemos tomado. La semana pasada estuvimos, yo particularmente, en Piura y cuando vamos a las regiones siempre estamos en la ciudad capital, pero luego nos desplazamos a diferentes distritos y provincias del interior, porque es necesario tener acción directa del gobierno en provincias y distritos de nuestro país. Estuvimos en Piura, específicamente en Suliana, en la cooperativa agraria ABOSA, donde a través del programa Agroideas, el Ministerio de Agricultura está fortaleciendo la cadena de banano orgánico para que este producto de agroexportación tenga un mayor soporte y pueda seguir mejorando como viene siendo en los últimos años. Luego nos fuimos a Morropón, estuvimos con su alcaldesa y se inauguró un canal, el canal Patal, como también entregamos créditos del fondo AgroPerú a los pequeños productores agropecuarios. Entonces, es fundamental en regiones como Piura, en Suliana, en Morropón, fortalecer un sector económico que es tan importante como la agricultura. Al día siguiente, viernes, estuvimos en La Libertad y nos trasladamos hasta Virú para entregar 50 camas hospitalarias a esta provincia, estableciendo y verificando que estén las condiciones adecuadas para mejorar la oferta hospitalaria. Estuvimos luego en Salaverde, viendo cómo van los avances en la modernización del puerto Salaverde. 60 años tiene el puerto Salaverde y no tenía desde esa época una intervención importante para modernizarlo. Hemos visto cómo se refuerzan los espigones, los terminales portuarios, los almacenes, los silos, las grúas, para que pueda dar un muy buen servicio para toda la exportación que sale de esta región tan importante como es La Libertad. Y es un puerto multipropósito para que pueda sacar la agroindustria que produce tanto Chaimochi como también productos de exportación, mineros, y justo cuando estuvimos habían dos barcos muy grandes que estaban también importando productos hacia nuestro país. Y en el propio Trujillo estuvimos en la villa de Esaluz, entregando a la ciudad de Trujillo 100 camas adicionales para atención de pacientes de COVID-19. Al día siguiente, el domingo, estuvimos ya no en el norte del país, sino nos fuimos a la selva central, a la selva de Junín. Estuvimos en la provincia de Chanchamayo, donde específicamente en la Merced se inauguró la planta de oxígeno del hospital de la Merced. De igual forma, verificamos los trabajos de descolmatación del río Chanchamayo, que cuando tiene las épocas de crecida, desborda y está afectando partes importantes de la ciudad. Ahí un convenio entre el municipio de la Merced con el batallón de ingeniería del ejército está logrando dar protección. Ahí dispusimos de que el convenio se amplíe, porque no había completado la meta propuesta y se había cumplido el convenio. Así que seguimos trabajando y ahí los batallones de ingeniería del ejército son una muy buena ayuda que hemos dado a la disposición que se aproveche al máximo esa capacidad logística que tiene el ejército con maquinaria de construcción. También tuvimos oportunidad de ver e impulsar el lanzamiento de la marca Café Chanchamayo, excelente calidad como es el café peruano y que no está siendo comercializado ni aprovechado en su real magnitud. El martes viajamos al sur, estuvimos en la ciudad de Cusco, pero nos fuimos de Cusco más al sur, hasta Cicuani, donde también pusimos en funcionamiento 50 camas más para la ciudad de Cicuani en la provincia de Canchis, como también en la convención en Quillabamba se puso en operación 50 camas adicionales para pacientes COVID, adicionalmente a las 100 camas de e-salud en la ciudad. Solamente en ese día se puso en servicio 200 camas hospitalarias para atender pacientes COVID en el Cusco. Día a día mejoramos nuestra capacidad de respuesta, entonces estamos mejor preparados y como comentábamos aquí en Consejo de Ministros, esa mayor fortaleza que vamos adquiriendo en el sector salud no puede desaparecer después que derrotemos la pandemia, tiene que mantenerse para estar mejor preparados ante cualquier problema que tengamos a futuro. En Cicuani, también con el gobernador regional, estuvimos iniciando los trabajos de protección de la ciudad respecto al efecto que tiene el río Vilcanota y con una inversión de 130 millones de soles, se está haciendo trabajo de reforzamiento y alamedas a lo largo del río Vilcanota con la generación de 2 mil puestos de trabajo para ese fin. Entonces, obras que generan actividad económica y que generan fuentes de trabajo son sumamente importantes, como también estuvimos en Combapata viendo el puente que ya está en operación como parte del eje que va de Cusco hasta Cicuani y que a lo largo de este y el año anterior hemos construido seis puentes vehiculares modernos que reemplazan a puentes muy antiguos que ya habían cumplido su ciclo de vida. Y así como viajo en mi condición de presidente, los ministros también. En esta semana la ministra de Desarrollo e Inclusión Social ha estado en Moyobamba, en San Martín. El ministro de Educación ha estado en Piura, viendo la inauguración de un colegio, reuniones con el gobierno regional de Piura. El ministro de Relaciones Exteriores ha estado en Loreto para ver cómo va estabilizándose los resultados de disminución del efecto de la pandemia. El ministro de Energía y Minas recién ha llegado de Moquegua, donde ha ido a crear el Comité de Desarrollo Minero Energético, que permitirá el desarrollo sostenible de inversiones en minería, hidrocarburos y electricidad. Es decir, este ejecutivo no se detiene. Seguimos trabajando. Y hoy el ministro de la Producción está en Piura. La ministra de Ambiente se encuentra en Arequipa. El ministro de Interior está en Cerro de Pasco. El ministro de Agricultura y la Mujer están en Lambayeque. Trabajo intenso que venimos realizando para seguir combatiendo la pandemia y trabajando en todos los otros sectores que son de suma importancia. Este es un gobierno que está al servicio de la gente y, como tal, tenemos que estar en todo el país atendiendo todas sus necesidades. La información que nos han dado hoy los profesionales de la salud, que corrobora la que recibimos el día miércoles, que es la que nos lleva a tomar las decisiones más importantes para los decretos supremos del Estado de Emergencia, está basada en una serie de estadísticas, de cuadros, de gráficas, que sería tedioso mostrárselas todos. Yo quisiera resumir en una lámina, en una gráfica que puede darnos la claridad de cómo va la evolución de la pandemia. Y es la cantidad de personas fallecidas por todo concepto en función de los datos que tiene el SINADEF. Y ese es el único cuadro que quería mostrarles, que pueden ustedes verlo ahora en pantalla. Ese es el cuadro. Si ven toda esa franja verde, la superficie de esa franja verde es más o menos la cantidad de personas fallecidas en promedio semanal en el año pasado, 2019. Ha habido un, según la temporada, porque no es que haya una constante, hay semanas que el año pasado fallecían por semana 2.200 personas, 2.300, hay semanas estacionales que han fallecido 2.500 personas, pero alrededor de 2.200, 2.300 personas fallecidas por semana es la que teníamos el año pasado. Y eso es la superficie verde. Y la raya roja que ustedes pueden apreciar en la gráfica es lo ocurrido en el presente año 2020. Y como pueden apreciar hasta el 15 de marzo, esta raya roja era más o menos coincidente con la raya verde, ¿no? Entonces, al 2020, los tres primeros meses del año, la cantidad de personas fallecidas estaba por el orden de los 2.200 por semana. Pero ahí comenzó la afectación de la pandemia, los contagiados, y luego los que se agravaban que entraban a UCI, y luego los que estaban en UCI, algunos no resistían su organismo y fallecían. Y comenzaron a fallecer cada vez más personas por semana, por COVID, como también por diversos otros motivos. El SINADEF marca la curva de registro de fallecidos semanales por todo concepto, y llegamos a subir la curva hasta la primera semana de junio, del 10 al 16 de junio, que llegamos a tener 6.598 personas fallecidas en una semana. Nosotros consideramos que ese era el pico, porque de ahí comenzamos a bajar por semana hasta 6.000, que se dio entre la semana del 24 al 30 de junio. Bajamos de 6.598 a 6.000, y luego se levantó la cuarentena, se reinició algunas actividades económicas, generó la confianza de la población, quizás incluso irresponsablemente se pensó que ya el virus se iba a desaparecer y comenzó nuevamente a subir la curva de personas fallecidas, llegando incluso a tener un nuevo pico la primera semana de agosto. La primera semana de agosto tuvimos esa semana cerca de 6.800 personas que fallecieron. Lo bueno es que a partir de esa primera semana de agosto hasta hoy, que nos encontramos en la tercera semana de septiembre, todas las semanas han comenzado a disminuir la cantidad de personas fallecidas por semana. Tenemos que del 15 al 26 de agosto ya estaban falleciendo 5.653 personas por semana. En la exposición, conferencia que tuvimos aquí, la primera semana de septiembre ya estábamos en 4.200 personas fallecidas por semana y la información reciente actualizada, del 16 al 21 de septiembre, tenemos que los fallecidos es del orden de 3.100 por semana. Es decir, ya nos estamos acercando a la cantidad de personas que en promedio se tenían en los años anteriores. Hemos visto cómo semana a semana estamos bajando de manera significativa. Es importante, eso nos permite ver, como lo hemos dicho, ciertos resultados esperanzadores, la luz al final del túnel, pero no puede generar ninguna actitud triunfalista. Tenemos que seguir siendo sumamente responsables, y así lo estamos haciendo en las medidas que venimos trabajando. Vamos a continuar en este esfuerzo de disminuir los contagios hasta que tengamos la vacuna. O sea, no podemos descuidarnos. El esfuerzo tiene que continuar hasta que tengamos la vacuna. Y entonces ya tenemos prestigiosos laboratorios de tres países, de China, de Estados Unidos y de Alemania, que ya han traído su vacuna para hacer la fase clínica experimental de la fase 3 aquí en el Perú con voluntarios. Así que estamos trabajando ya con el laboratorio chino, con las pruebas de la vacuna en los voluntarios, y la primera semana de octubre empezaremos con el laboratorio de Estados Unidos, de Johnson & Johnson, como también se hará lo propio con un laboratorio procedente de Alemania. Entonces, estas vacunas están en su fase 3 e inmediatamente concluye la fase 3, se puede empezar la etapa de comercialización para poder ya aplicarla a la población. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque una vacuna, para que sea aplicada, necesitamos que cumpla lo que está establecida en la ley de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Podríamos tener nosotros en dos, tres meses la vacuna lista, aprobada, terminada la fase 3, pero para que pueda ser usada en el Perú necesitamos la autorización de las instancias correspondientes. Esa autorización puede tomarse meses y quizás hasta años para lograr la autorización con los trámites vigentes según la ley actual para nuestro país. Por eso, en Consejo de Ministros hemos aprobado un proyecto de ley que modifique este procedimiento específicamente para la aplicación de esta vacuna, específicamente la modificación del artículo 8 de la ley 29.459, ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Con esta norma nos va a permitir que una vez que se apruebe con todas las seguridades del caso, podamos dar las autorizaciones correspondientes aquí en nuestro país, pero es ley, no podemos nosotros emitir la norma aquí en el Consejo de Ministros. Tenemos que derivar al Congreso de la República para que nos apruebe esta modificación porque no puede darse el caso que tengamos la vacuna y no la podamos aplicar por falta de una autorización que impide la ley en función de los plazos que tiene determinados. Ya la ley como proyecto la tenemos elaborada, vamos, como siempre lo hacemos, a hacer la suscripción del proyecto de ley que el día de hoy, en horas de la tarde, en oficio dirigido al presidente del Congreso, el señor Manuel Merino Elama, tendrá en su poder. Lo que pedimos es que, como lo decimos en la carta, le dé el tratamiento con carácter de muy urgente. No dudamos que cuando lo vean determine la importancia del tema para que puedan priorizar esta ley dentro de las muchas que tiene en agenda el Congreso y poder tener la seguridad para dar la inmunización a las personas con las vacunas correspondientes. Además de haber aprobado este proyecto de ley, tenemos que en la sesión de Consejo de Ministros hemos aprobado dos decretos supremos, uno de reactivación económica a través de la aprobación de la fase 4 para reanudación de actividades económicas. Este es un decreto muy corto donde especifica que estas actividades no contemplan todas las actividades de la fase 4 porque somos responsables. Y hay algunas actividades que estaban en la fase 4 que todavía no estamos considerando que puedan iniciarse. Esas que concentran gente y que son de alto riesgo no podemos iniciarlas, lamentablemente, y hay que comprender primero en la salud. Los bares, las discotecas, los cines no pueden todavía funcionar. Son parte de la fase 4, pero no pueden todavía funcionar. Son centros de alto nivel de contagio, no pueden aún funcionar. Tenemos que esperar aún. Pero sí hay algunas otras actividades que en el anexo están establecidas que sí pueden realizarse. Incluso algunas que ya estaban autorizadas pero con mayor aforo. Por ejemplo, las tiendas tenían un aforo máximo del 50%. Dado que vemos que la curva está disminuyendo, estamos aumentando el aforo al 60%. Los restaurantes y servicios afugines tenían un aforo máximo del 40%, estamos aumentando al 50%. Se está autorizando el transporte de pasajeros por vía férrea, el transporte marítimo y de cabotaje pasajeros y, algo muy importante, estamos autorizando en este decreto supremo el inicio del transporte de pasajeros por vía aérea en vuelos internacionales a partir del 5 de octubre, en función de las normas específicas que va a dar el Ministerio de Transportes con el Ministerio de Salud. Se van a iniciar los vuelos internacionales pero con destinos que sean seguros desde el punto de vista sanitario. Ahora, comenzaremos con algunos países vecinos de la región, eso también lo hemos conversado con los presidentes de los países de Sudamérica, vamos a conversar con los vuelos internacionales con países vecinos de la región y poco a poco, gradualmente, se hará hacia otras latitudes, pero con todo el cuidado del caso, y ahí estará el protocolo correspondiente, para recibir un viajero del exterior se va a exigir, entre otras cosas, que tenga prueba molecular con una vigencia máxima de 48 horas, entre otros detalles que el propio Ministro de Transporte con la Ministra de Salud van a detallar seguramente cuando amplíen esta información. Pero eso es desde ya, desde la primera semana de octubre comenzamos a iniciar vuelos internacionales a algunos destinos. También se inicia el servicio de agencia de viajes y operadores turísticos a los sitios donde estén autorizados. Los servicios de arte, entretenimiento y esparcimiento con cuidados sanitarios según protocolo se aumenta el aforo al 60%, ¿no? Ahí se incluye, por ejemplo, que se permite actividades en parques temáticos, ¿no? O sea, conocemos aquí en Lima, por ejemplo, el Parque de las Aguas, con un aforo limitado y con un protocolo, o sea, puede reiniciar en octubre. Igual también se está permitiendo con un aforo máximo del 50% las actividades deportivas individuales o por parejas. En instalaciones públicas hay muchos municipios que tienen instalaciones deportivas como también hay instalaciones privadas. Eso está permitiéndose, pero solamente para actividades individuales, no actividades colectivas. Y como hemos dicho, en ninguna de estas actividades deportivas puede haber público en las tribunas. Eso está prohibido todavía, no puede haber aglomeración. Esas son las actividades principales que hablamos de la fase 4. Pero va de la mano con el decreto supremo que amplía el estado de emergencia por un mes, desde el primero de octubre hasta fines de octubre, el 31. Ampliamos el estado de emergencia. Ya lo hemos dicho, mientras que tengamos el estado de emergencia, se va a ir ampliando mes a mes, por lo menos hasta fin de año, el estado de emergencia. Lo que vamos a ir variando son las condiciones sanitarias en el estado de emergencia. Pero vamos a seguir ampliando. Hace algunos meses alguien, algún periodista me preguntó, y eso va a ser hasta fin de año. Tenemos que hacernos la idea. Estamos en la crisis sanitaria más grave de la historia del país. O sea, tenemos que tener nuestra policía, nuestras fuerzas armadas, todas en la actitud y predisposición de atender las necesidades. Y eso se logra a través del estado de emergencia que regula algunas acciones normales que como sociedad tenemos que sacrificar temporalmente por el bien común de ese cuidado del ser y de la salud de todas las personas. Pero este decreto de emergencia, este decreto supremo que prorroga el estado de emergencia nacional tiene una diferencia sustancial a los dos últimos que teníamos. Mire, si dividimos por provincias nuestro país, de las 180 provincias que tiene el Perú aproximadamente, iniciamos el mes de septiembre con 79 provincias con cuarentena focalizada. 79 provincias. Casi la mitad. Luego, conforme vimos que la curva estaba descendiendo y vimos que el nivel de contagio en varias provincias disminuía, bajamos a 58 provincias. Bueno, a partir del mes de octubre, del 1, porque los dos decretos supremos tienen vigencia a partir del 1 de octubre, tenemos cuarentena focalizada en tres provincias. En la provincia de Abancay, en Apurímac, en la provincia de Huamanga, en Ayacucho, y en la provincia de Huánuco, en Huánuco. Incluso están bajando. Seguramente en los próximos días o semanas también será superado. Son tres provincias que tienen cuarentena focalizada. En esas tres provincias, la diferencia con el resto del país es que el toque queda empieza a las 8 de la noche. En el resto del país empieza a las 11 de la noche, continúa a las 11 de la noche, en esas tres a partir de las 8 de la noche. En esas tres provincias hay inmovilización los domingos, todo el día. No se permite la movilización del personal. Pero también aquí aclaramos en este decreto supremo que hay cuatro regiones que se ha levantado la cuarentena focalizada. Cusco, Puno, Moquegua y Tangna. A esas cuatro regiones que estaban con cuarentena focalizada, se ha levantado la cuarentena focalizada. Pero en esas cuatro regiones, como recién están saliendo de la cuarentena focalizada, mantenemos la inmovilización los domingos. Entonces salen en un proceso gradual. En conclusión, Cusco, Tangna, Moquegua, Puno y Abancay, Huamanga y Huánuco tienen la restricción de movilización, es decir, tienen inmovilización los domingos. El resto del país sí puede movilizarse los domingos. Sí está permitido, el resto del país puede movilizarse. Pero también, en función de la experiencia y los resultados, los domingos en el resto de provincias y regiones del país está prohibido el tránsito de vehículos particulares. Tal como hemos visto en la semana pasada, que sea un momento de que salgan, pueden salir a comprar, pueden salir a pasear, pueden salir a hacer deporte, salir al aire libre cumpliendo las medidas sanitarias con mascarilla, con distancia social, con higiene y con lavado de manos, pero sin usar vehículos particulares. Vamos a continuar con esa restricción los domingos en el resto del país. Los otros detalles, ustedes los conocerán. Mañana sale publicado el decreto, los dos decretos supremos en el Diario Oficial Peruano. Se ratifica que está prohibida las reuniones sociales, incluyendo las que se realizan en domicilios y visitas familiares. Están prohibidas, son focos de contagio. Sobre niñas, niños y adolescentes, la restricción que era hasta los 14 años, ahora se ha reducido a 12 años, que se les permite salir una hora al día, acompañado de un adulto, para estar, como ustedes saben, en un radio de 500 metros de su domicilio, acompañado de una persona responsable. Pero dado que se está permitiendo ya las actividades deportivas, también los niños pueden hacer estas actividades deportivas siempre acompañados de un adulto. Es decir, los niños menos de 12 años tienen que mantenerse en sus hogares. Pueden salir alrededor de su vivienda con un adulto. Pueden salir a hacer deporte, pero no pueden salir todavía aún a los centros comerciales como están todavía restringidos. Siguen las mismas restricciones referidas a las personas mayores de 65 años. Hemos visto que son las personas con más vulnerabilidad cuando son afectadas por el virus. Y entonces, los detalles serán muy precisos a disposición de ustedes con la publicación que se haga el día de mañana de estos dos decretos supremos. Estamos mejorando, dando mayor facilidad a la población, a los hogares, a las familias, a los negocios, pero siempre con responsabilidad. Yo quiero aprovechar estas circunstancias para hablar del distanciamiento social. La ministra de Salud nos ha hecho ver que estamos cometiendo algún error cuando saludamos. Que cuando saludamos rompemos el distanciamiento social. Hay diferentes formas de saludar que se toman como normales y que no están bien. cuando llegamos y nos encontramos con algún amigo y chocamos puñitos. Hola, ahí estamos, uno, generando un contacto físico y dos, estamos a menos de un metro, pues. Otro, que saludamos con el codo, con el codo. Eso nos está acercando, codo con codo estamos frente a frente. Estamos a menos de un metro y estamos en contacto físico, que es lo que tenemos que evitar. Hay muchas formas de saludarnos sin entrar en contacto físico. Hay una forma como decir te abrazo a la distancia o te quiero porque te señalo mi corazón y te saludo. O ayer en el día de las Fuerzas Armadas hicimos el saludo militar, nos saludamos a la distancia haciendo el saludo de los militares y de los policías, que con tanto respeto hacen manteniendo la distancia. Hay muchas formas. Nosotros no queremos decir qué forma usted, señora, señor, joven, niño, tiene que ser. Lo único que le pedimos es que no entre en contacto físico con las personas que no viven con usted, que pueden ser sus familiares, que pueden ser sus compañeros de trabajo, pero en el entorno del hogar viven juntos, no están ahí, se abrazan en la casa, todo, es un núcleo familiar dentro del hogar, pero cuando se encuentran con algún amigo o cuando están con un compañero de trabajo, no entren en contacto físico. Yo viajo mucho, los ministros también, y viene gente a saludarme y me estira el puño y yo digo ¿qué hago? Y la ministra me dice no, eso está mal, entonces voy a hacer caso ahora a la ministra y le voy a decir no, entonces solamente es el saludo a la distancia y háganlo ustedes también, por favor, eso es clave, es importantísimo, mantengamos la distancia, ustedes ya improvisen de alguna forma, no es la que yo les digo, es la que ustedes quieran, pero no entren en contacto físico, pueden hacer el pulgar arriba, lo que ustedes crean, pero es importante no entrar en contacto físico, miren, qué bonito que está bajando las últimas semanas las curvas, seamos igual de responsables y vamos a seguir con esa tendencia, es sumamente, y en ese proceso estamos dando más actividades para generar más fuente de trabajo, la semana, el mes pasado sacamos Arranca, Arranca, Perú, con proyectos principalmente de carreteras, caminos vecinales, todos los municipios del Perú, provinciales, todos, sin excepción, han recibido transferencias para hacer mantenimiento de sus caminos vecinales, entonces yo les pido a la población, pídanle a su alcalde cuando empieza la obra, porque tienen dentro de su jurisdicción caminos vecinales, todos los municipios provinciales, el día de ayer hemos sacado un decreto donde transferimos presupuesto ya no para caminos, sino para obras de saneamiento y de pistas y veredas, 332 transferencias, dos mil, más de dos mil millones de soles, ahí están, ustedes pueden acceder y pueden ver que ya su municipio tiene presupuesto y le estamos dando las facilidades para que el sistema de contratación sea rápido y puedan en menos de dos meses ya empezar la obra, estas obras empiezan este año como empiezan el mantenimiento de las carreteras y por eso la inversión pública está mejorando, pero queremos que mejore más, como está bien mejorando la inversión privada por la confianza que se tiene en nuestro país, mire la cantidad de proyectos, hojas, hojas, listados de proyectos, no de todo, vemos, a ver, al azar, al azar veo un, aquí en Cusco tenemos en la convención Pichari proyecto de ampliación de servicios de agua potable y saneamiento básico en la Quisto Central, corazón del Valle y la Libertad, ¿cuánto? 3 millones 881 mil, transferido ya está el presupuesto en la municipalidad distrital de Pichari, otro, municipalidad distrital de Aina, Ayacucho, en la Mar, distrito de Aina, ¿cuánto le hemos transferido? 8 millones 210 mil, ¿para qué? Mejoramiento y ampliación de los servicios del sistema de agua potable y alcantarillado en 12 localidades de los centros poblados de Rosario, San Martín y Machente, distrito de Aina, La Mara y Ayacucho, o sea, cantidad, miren, miren, 332 proyectos, al azar, otro más, veamos, Huánuco, Guamalíes, distrito de Monzón, 1 millón 456 mil, para Guamalíes, otra, Cajamarca, municipalidad, Baños del Inca, mejoramiento y ampliación de servicios de agua potable y alcantarillado, Saulo Chico, Valle Verde, 4 millones 600 mil, transferido, la libertad para la municipalidad distrital de Magdalena de Cao, mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Cao, Ascope, la libertad, ¿cuánto? 3 millones 92 mil, y podemos seguir todas las regiones, cantidad de proyectos, a ejecutar, señores alcaldes, está el presupuesto en sus cuentas, caminos vecinales, tenemos obras de saneamiento, pistas y veredas, adicionales a su presupuesto inicial de apertura, esto es adicional a su presupuesto, ejecutemos fuerza, eficiencia, honestidad, para generar puestos de trabajo y la reactivación económica que es tan importante, ¿no? luego comentarles que como todos ustedes saben y lo dije ayer en la ceremonia por el día de las fuerzas armadas que no debemos los políticos, las instituciones estar enfrascados en discusiones absurdas que no hacen otra cosa que conducir a la parálisis estuvimos la semana pasada prácticamente una semana todo el Perú en incertidumbre sobre el tema de la vacancia que había solicitado un grupo de congresistas finalmente la votación se dio el día viernes estuvimos en el congreso dando la cara diciendo nuestra verdad y con la frente en alto de quien sabe que siempre obra correctamente y con esa confianza después de estar quince minutos en el congreso con el permiso del presidente del congreso y los congresistas que estaban de manera presencial me fui a seguir trabajando al norte del Perú después de un análisis debate una discusión se dio la votación y por un amplio margen y porcentaje se rechazó la vacancia presidencial lo que denota la responsabilidad y la convicción democrática de mantener los poderes ejecutivo y legislativo en cada uno en la competencia que le corresponde sin embargo nosotros presentamos al tribunal constitucional un una un escrito un sustento para sobre una demanda competencial para no estar en estas incertidumbres en el último siglo se han dado tres procesos de vacancia y en los últimos tres cuatro años hay tres intentos de vacancia entonces pareciera que no está muy bien muy claro entonces hemos hecho al máximo intérprete de la constitución que es el tribunal constitucional hemos presentado una demanda para que vea no pensando en nosotros nuestra función termina ya dentro de muy poco en diez meses ya dejaremos el cargo de presidente de la república pero para evitar de que haya este tipo de conflictos entre el legislativo y el ejecutivo esperemos que lo vea el tribunal constitucional como lo ha demostrado con la objetividad y la imparcialidad que caracteriza a la mayoría de sus fallos como el fallo que ha dado sobre el cobro de deudas tributarias que se discutió esta semana el día martes y que todos estábamos preocupados no como autoridades sino como ciudadanos porque había la posibilidad que se permita que deuda una deuda tributaria de principalmente grandes empresas de nuestro país se deje sin efecto por el orden de cerca de diez mil millones de soles diez mil millones de soles con qué hacemos cada una de estas obras de saneamiento con qué hacemos cada una de las carreteras el hospital con qué compramos las medicinas con qué vamos a comprar las vacunas para toda la población si no son con los impuestos el hecho de que el tribunal constitucional haya tomado esta decisión importante nos da la confianza en que todos chiquitos medianos grandes somos iguales y tenemos igual que cumplir las normas así que esperemos siempre este tipo de decisiones y por eso es que no sólo como presidente sino como ciudadano tengo la expectativa de que todos cumplamos las normas y podamos estar dando los recursos necesarios que requiere el Perú para poder reactivar su economía hoy más que nunca tenemos que mostrar nuestro compromiso con el país todos los empresarios lo están haciendo síganlo haciendo y una forma de mostrar es pagando impuestos en muchos de los problemas que hemos tenido para enfrentar la pandemia hemos tenido la solidaridad y el aporte del sector privado muy bien pero en los rutinarios también se tiene que hacer para trabajar de manera conjunta a favor del desarrollo del país si hacemos solamente un análisis de cuánto es 10 mil millones de soles porque a veces no ponderamos son con 10 mil millones de soles hacemos 400 mil viviendas rurales imagínense 400 mil viviendas rurales es lo que está en juego en ese tema podemos poner varios ejemplos adicionales ¿no? luego ya para ir terminando manifestar que desde el año 2018 que asumí la presidencia de la república planteamos la reforma política la reforma del sistema de administración justicia y la reforma política y venimos empujando y empujando y encontramos resistencia con el congreso anterior tuvimos incluso que promover un referéndum para que escuchara la población y ver que la población quería un mejor sistema ¿no? y contundente fue la población que asistió mayoritariamente y a favor de las reformas que planteamos se avanzó un poco con el congreso anterior ahora estamos con un nuevo congreso electo seguimos avanzando hemos visto que la semana pasada la ley de impedimentos para postular a candidatos con sentencia en primera instancia primero no salía salió inmediatamente nosotros la promulgamos ¿no? y ahora hemos recibido la ley de financiamiento de partidos políticos ¿no? que es una de las normas que también nosotros hemos pedido sugerido porque es necesario ¿no? y entonces también un poco con idas y vueltas finalmente el congreso ya nos ha enviado esta ley que modifica el título sexto del financiamiento de los partidos políticos ¿no? entonces nos parece sumamente importante ¿no? esta norma aprobó acoge varios de los temas que nosotros hemos sugerido y hemos propuesto no todos ¿no? nosotros hubiéramos querido que sea más amplia y precisa pero sin embargo es un avance y como tal lo reconocemos y aquí la ley de financiamiento de partidos políticos esta que modifica ya lo recibimos con la firma del presidente del congreso Manuel Merino y del segundo vicepresidente del congreso Guillermo Aliaga y obviamente si es una norma que nosotros hemos estado impulsando hace dos años y que ahora el congreso la aprueba con mucho gusto aquí también nosotros la suscribimos ¿no? ahí está la norma y está promulgada norma que nos llega del congreso sobre financiamiento de partidos políticos y tenemos un proyecto de ley que enviamos al congreso para que nos ayude en el trámite para la autorización rápida de vacunas es la forma de que queremos trabajar y para eso para mantener siempre una relación más cercana aceptamos el presidente del congreso ayer cuando estuvimos y coincidimos en una reunión en la plaza de la bandera por el aniversario de las fuerzas armadas me pidió una reunión para la próxima semana con gusto y aceptado el premier está coordinando la fecha para reunirnos con su junta directiva con mucho gusto reunirnos y formar una agenda común de puntos en las cuales debemos dar prioridad adicionalmente a esa reunión que voy a tener con la junta directiva del congreso de la república ayer tuve una reunión con uno de los partidos que tiene representación parlamentaria alianza para el progreso con su presidente y con su algunos de sus congresistas también con la máxima voluntad de coincidir en temas en beneficio del país y hablando de reuniones también hoy día he convocado al consejo de estado para el próximo día lunes a las cinco de la tarde para que las cabezas de las instituciones más importantes del país congreso de la república poder judicial ministerio público defensoría del pueblo contraloría general de la república y el presidente de la república podamos ante ellos exponer los detalles de la evolución de la pandemia y las medidas que a través de estos decretos supremos hemos dispuesto que se implementen a partir del mes de octubre han sido convocados esperemos que esta reunión como todas las que hemos tenido mantenga esta voluntad de todas las instituciones de colaborar en beneficio de nuestro país cuando ponemos al Perú primero vamos a estar siempre coincidiendo y siempre buscando puntos de acuerdo y de consenso muchas gracias estamos a disposición para cualquier consulta de los medios de comunicación que han sido sorteados gobierno del Perú el Perú primero y de los medios y de los medios Gracias.